Con aproximadamente 25 integrantes está formado el coro de Santa Prisca y San Sebastián, el cual participan los domingos en misa de las 12 del mediodía. Este coro ha participado en diferentes partes del estado, como lo es Chilapa de Álvarez, y fuera del estado, en Morelos, México, entre otros lugares. Este coro existe desde que estaba el padre Guadalupe Catalán, formado por el maestro Fernando Chávez Ramos. Esta contamos con 25 integrantes, varían mucho, a veces son 30, a veces son un poco más, un poco menos, van variando. Estamos ensayando los días miércoles y jueves de 7 a 8 de la noche en la parroquia de Santa Prisca, y cantamos la misa de 12 todos los domingos y algunas otras celebraciones especiales. Solamente tener muchas ganas de participar, tener tiempo de ensayar, y pues más o menos una buena voz. No se necesita saber cantar porque aquí se les enseña. Se les da un pequeño curso de unas dos semanas, y se les enseña un poquito a cantar, a partir de entonces ya pueden empezar a cantar. Este coro, a lo largo de los años, se ha presentado dentro y fuera del estado, como en el estado de Morelos, en el estado de México, en Chilapa, dentro del Guerrero, en muchas partes. Cada año hacemos nuestro concierto navideño, y también tenemos un repertorio de música popular, como música de Raful, y música popular mexicana. Normalmente se acompaña con el órgano, que es el instrumento principal de la iglesia, y en algunas ocasiones llegamos a meter alguna guitarra, algún pandero, en algunos cantos especiales solamente. Melodías de la iglesia, pues tenemos como una 100, más o menos. Aparte los cantos de los conciertos, serían un poco más de 50, yo creo. La oficina de la parroquia de Santa Prisca, y ahí pedir informes. Y ahí con mucho gusto les dan la tarjeta del grupo, y ya nos ponemos en contacto. Invitar a todas las personas que les guste, que tengan el gusto por cantar, que se integren, pueden probar un mes, si les gusta se pueden integrar. El único requisito es tener ganas, no necesitan saber cantar. En ningún costo, todo lo absorbe la parroquia de Santa Prisca, los gastos de partituras y todo lo absorbe la parroquia. El uniforme normalmente, sí, ya cuando entran, cada quien se va comprando su uniforme. Solamente las partituras, esas sí se les van dando. Invitarlos a todos a que participen. Los esperamos todos los domingos en Misa de 12. Están todos invitados. María, María, María. María, María. Si tienes 15 años en adelante y deseas formar parte de este coro, el único requisito que piden es tener ganas de participar y tener tiempo de asistir a los ensayos. Para iniciar, toman un curso de dos semanas y posteriormente empiezan a cantar en el coro. Gracias por ver el video.